El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario por el término de seis meses en 16 departamentos de la provincia del Chaco a las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por la sequía. El beneficio abarca el periodo comprendido entre el 27 de enero y el 26 de julio de este año y la decisión permitirá a los productores postergar el pago de impuestos o resultar eximidos de esas obligaciones según el nivel del perjuicio causado en las explotaciones rurales. La directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raberta y la senadora nacional Anabel Fernández Agasti presentaron en Mendoza las primeras jubilaciones del nuevo régimen previsional para obreros y obreras, empleados y empleadas y para contratista de viñas que permiten que trabajadores del sector puedan jubilarse a los 57 años indistintamente para mujeres y varones y la acreditación de servicios con aportes en 25 años. Además, establece un incremento de dos puntos porcentuales en la contribución patronal. El SENASA dispuso una serie de medidas de excepción para el traslado y certificación de vacunación del ganado bovino, equino, porcino y bubalino de las zonas, departamentos o partidos afectados por sequía e incendios de las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe hasta el 31 de mayo. La medida no genera perjuicio ni impacta en el mantenimiento del estatus sanitario. La recolección de girasol en el oeste de la provincia de Buenos Aires y norte de La Pampa registra un rinde menor al esperado con un promedio de 20,3 quintales por hectárea, muy por debajo a los 28,1 del ciclo previo. En el área se sembraron 205.000 hectáreas y se cosecharon 15.363. Los rindes son similares en el sur bonaerense y la zona de la Cuenca del Salado.